Soy Facundo Conte y quiero contarte esta historia. Nací en una familia que respiraba volei. Mi mamá, Sonia, era jugadora. Mi papá, Hugo, no solo era un jugador, sino uno de los mejores de la historia. Aprendí mucho de él. Tener el mejor jugador en casa está buenísimo. Pero por ser el hijo de él, también hubo gente que me trató mal. Pensaba que jugaba porque estaba acomodado o porque lo pedía mi papá. Con tiempo y mucho entrenamiento demostré que sabía jugar y fui ganándome mi propio lugar. Y a los 18 años tuve la oportunidad de irme a jugar a Italia, a un club que arrancó con muchos problemas. A los pocos meses se fueron los mejores jugadores del equipo y quedamos los más chicos que no teníamos mucha experiencia. Y como era de esperarse, descendimos. Pero tuvimos partidos buenísimos. Jugué mucho siendo muy joven y aprendí mucho más de ese descenso que de los títulos que vinieron después. Y se viene Facundo Conte al servicio. Vamos Facu aquí. Ahora con la contra. ¿Con quién? Con Facu. Punto de Conte. Aparece Facundo Conte, el heredero, para el punto número 6 de la Argentina. Y ahora que me llegó el reconocimiento, me doy cuenta de cuánto pude aprender de los obstáculos. Casi. Gracias.